¿Quieres aprender a animar un emoji como este? Soy Moncho Masé y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo. Además, si quieres tener los archivos de After Effects, puedes descargarlos desde el link que acompaña este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es crear un Null Object para controlar los elementos de la cara. Para ello, vamos a Layer New Null Object. Venimos a nuestra Timeline y vamos a renombrarlo, lo llamaremos Face Control. A continuación, vamos a emparentar todos los elementos de la cara con el Null Object. Este Null Object lo vamos a conectar con la cabeza. Entonces, cuando movamos la cabeza, se moverá toda la cabeza. El siguiente paso sería añadir un efecto Set Made para evitar que las partes que quedan fuera de la cabeza sigan viéndose cuando ya no están dentro. Venimos al panel de efectos y buscamos Set Made. Con nuestra capa seleccionada, en este caso sería la capa Cheeks, y aquí seleccionamos con qué capa queremos que haga la máscara. En este caso, sería la cabeza. De esta forma, cuando movemos ahora nuestro Face Control, las mejillas siguen quedando en el interior de la cabeza. Ahora voy a aplicar este efecto también a la pupila del ojo, que va a guiñar, para que cuando haga el guiño, esa pupila también desaparezca. A continuación, vamos a comenzar a animar. Lo primero va a ser la posición y la escala de la cabeza. Para ello, seleccionamos la cabeza y con la tecla P, hacemos un keyframe en la posición. Después, presionaremos la tecla S para hacer un keyframe en la escala. A continuación, voy a copiar los keyframes cada ocho frames con comando C, comando V. Esto, cada cual, lo puede hacer como prefiera. En mi caso, quiero que quede un efecto muy cartoon y voy a hacerlo bastante exagerado. Y por último, en el frame 16, lo que hacemos es copiar los dos primeros keyframes de nuestra animación. Es muy importante que la animación siempre vuelva a la misma posición en la que ha comenzado para que el resultado sea natural. Si hacemos un render previo, como veis ahora mismo, la animación es un poco lineal, pero tranquilos que vamos a mejorarla jugando con las curvas. Lo primero de todo va a ser seleccionar todos nuestros keyframes y con botón derecho, en Keyframe Assistant, los convertimos en Easy Ease Keyframes. De esta forma, se crea automáticamente la curva de acelerado y de frenado. Pero aún así, vamos a venir a nuestro Graph Editor, seleccionamos todos los puntos y vamos a mover un pelín las curvas de acelerado y frenado de la posición y de la escala. De esta forma, la animación se verá mucho más fluida. A continuación, vamos a animar el Face Control. Volvemos a darle a la tecla P para ver la posición y de nuevo creamos todos los keyframes. Es importante que los elementos de la cara sigan también el movimiento de la cabeza. Por tanto, cuando la cabeza suba, vamos a subir también hacia arriba el Null Object. Como veis, conseguimos un poquito de efecto también tridimensional que le da un poquito de volumen a la animación. Con botón derecho, vamos a Keyframe Assistant y convertimos los keyframes en Easy Ease. De esta forma, automáticamente creamos las curvas de acelerado y frenado como hicimos anteriormente. En este caso, no las vamos a modificar porque el resultado es bastante bueno. A continuación, vamos a animar el guiño del personaje. Para ello, en este momento, lo que vamos a animar es el pad del ojo. Nos venimos a nuestra capa, la abrimos y aquí tenemos nuestro pad. Queremos que nuestro guiño comience cuando la cabeza está bajando. Por tanto, vamos a ir unos cuatro frames antes de que llegue al punto más bajo y vamos a hacer un keyframe en el pad. Vamos a modificar la forma adaptándola a la capa del guiño. Aquí tenemos nuestro ojo, cómo se va cerrando y tomando la forma del guiño. Al llegar al final, utilizaremos el atajo de teclado para cortar, que sería mayúscula, comando, D. Y eliminamos con la tecla de borrar la parte que nos queda. Seleccionaremos la capa del ojo guiñado y arrastraremos hasta el mismo punto. De esta forma, cuando nuestro ojo se cierre, aparecerá el ojo guiñado. Convertiremos de nuevo estos keyframes, como hemos hecho anteriormente, en Easy Ace. Volveremos a abrir el Graph Editor para modificar la curva y estiraremos todo lo que podamos desde el principio, de forma que el momento en que se cierra llegue muy pronto. De esta forma, nuestra animación va a quedar mucho más realista. A continuación, vamos a animar la posición de las cejas, igual que hicimos anteriormente con la cara y la cabeza. Seleccionamos ambas cejas, presionamos la tecla P y hacemos dos keyframes. Cuando la cabeza vaya hacia arriba, vamos a exagerar su movimiento, subiéndolas todavía más hacia arriba. Y cuando vaya hacia abajo, las bajaremos y la ceja izquierda la vamos a bajar todavía más para fortalecer ese movimiento de guiño cuando cierra el ojo. Al subir, la ceja derecha va a volver a su posición original y la izquierda solo subirá un poquito más. De nuevo, seleccionamos todos los keyframes y con botón derecho, keyframe assistant, los convertimos en keysees. Nuestra animación ya estaría prácticamente hecha, pero vamos a seguir animando un poquito la rotación de la cabeza. Volvemos a nuestra capa de cabeza, pulsamos la tecla R para ver la posición y de nuevo la U para ver todos los keyframes que tenemos. Directamente la vamos a convertir en easysees y queremos que cuando suba, se mueva hacia la izquierda. Y cuando baje y haga el guiño, gire hacia el lado en el que está el ojo que está guiñando. Cuando sube, vuelve a su posición original. A continuación, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los keyframes del momento en que guiña el ojo para mantener esta posición un poquito más en el tiempo. Seleccionamos todos, vamos al graph editor y vamos a estirar todos bastante. No os olvidéis de mover también la escala. Y si volvemos, veremos cómo hará nuestra animación, se queda aguantando durante más tiempo en ese punto. Para terminar, vamos a darle un pequeño toque para que nuestra animación se vea más dinámica. Sencillamente, vamos a desincronizar los keyframes de la cara de los de la cabeza. Seleccionaremos todos los keyframes del face control y del ojo que guiña, así como de las cejas. Avanzaremos un frame, deseleccionaremos el face control y avanzaremos otro frame para el resto. En la capa del ojo y en la del guiño, al haber desincronizado los keyframes, tendremos que estirar dos frames a la derecha en la del ojo y dos frames hacia la izquierda en el guiño, de forma que veamos la animación por completo. Pues ya tenemos nuestra animación terminada. Espero que os haya gustado este tutorial y que os animéis a poner en práctica la animación de este emoji. No olvidéis seguir a Domestika en redes sociales y si os interesa aprender más sobre animación de personajes en After Effects, tengo varios cursos online en Domestika. Subtitulado por Jnkoil